Y tarán, un fuerte aplauso, por favor, para la licenciada Rosalena Gámez, jefa de Departamento de Cultura de Activación Municipal. Bienvenida, licenciada, un gusto. Muchísimas gracias por invitarme y pues también yo vengo a invitarlos. Ah, perfecto. A ver, ¿a qué nos vas a invitar? ¿Cuándo, dónde y a qué hora? Ok, tenemos el lanzamiento del programa Muévete en 30 para ponernos en movimiento, entonces estamos invitando a la población que nos acompañe el día 23 de agosto del 2015 a partir de las 9 de la mañana, incluso antes si quieren, ¿no? Para que nos ayuden ahí a colocar los platitos, los conos, ¿no? Para hacer un poquito de entrenamiento funcional, un poquito de actividades recreativas también y pues que se pongan en movimiento porque sí tenemos muchos problemas ahí, como decían, de obesidad. Entonces, pues también tratar de que se frenen las enfermedades crónico-degenerativas. Claro. Sí, bueno, nosotros sabemos que este programa se pone en marcha en toda la república, ¿verdad? Así es, el día 23 de agosto se va a llevar a cabo el lanzamiento en toda la república, en el DF lo va a organizar la Comisión Nacional del Deporte junto con el municipio, ¿no? De allá de, bueno, con la cuestión del Distrito Federal y el Estado de México. Entonces, aquí se va a llevar a cabo el lanzamiento oficial y va a haber imágenes en tiempo real de nosotros y de todos los estados y las entidades que van a llevar a cabo su lanzamiento. O sea que si participamos este 23 de agosto, que es domingo, ahí van a estar unas pantallas donde van a estar pasando de toda la república. Bueno, propiamente nosotros vamos a mandar imágenes allá. Ah, bueno. Entonces, allá van a recopilar todas estas imágenes y las van a estar transmitiendo en los diferentes programas deportivos para que, bueno, la gente los vea y diga, voy, ¿no? Me gusta. Excelente, vamos a salir en la tele, Nacho. ¿Verdad? Sí, tienes toda la razón. Oye, excelente, aquí estamos viendo precisamente unas imágenes. Sí. ¿Nos podrías comentar algo de esto que estamos viendo? Claro que sí. Aquí es tu zona 30M. Aquí estamos impulsando el buen aprovechamiento y uso de espacios públicos. ¿Por qué? Porque se ha deteriorado un poquito, ¿no? Sabemos que todos los espacios que no se ocupan se deterioran. Entonces, vamos a ir, aunque tengan mantenimiento nuestros jardines, si no les damos vida a nosotros, no tienen vida. Entonces, los invitamos a todos a que vamos a tener en ciertos espacios públicos un promotor de activación física voluntario. Este promotor va a estar certificado y va a estar capacitado para dar entrenamiento funcional de 10 en 10 minutos hasta completar 30 minutos, como es el programa 30M, muévete en 30. Aquí estamos hablando de actividad física masiva. Tenemos aquí algunas fechas. El lanzamiento, que es este 23 de agosto al que están invitados. Gracias. El Día Mundial del Corazón, Día Mundial contra la Obesidad, el de niño activo a talento deportivo, que es lo que comentaba hace un rato con los chicos estos que vinieron del box, para invitar a los niños también a que hagan alguna actividad. Que no nada más sea correr, trotar, brincar, ¿no? Sino que se dediquen ya a hacer alguna disciplina deportiva. El concurso nacional de baile deportivo urbano, Día Mundial de Actividad Física y Día Mundial de la Salud, que es el mismo día. Y el Día del Desafío, México regresa al Día del Desafío. En Brasil nos extrañaban porque nosotros ocupábamos el segundo lugar en el Día del Desafío, con tantos municipios que tenemos en Oaxaca, sobre todo, y apoyábamos a México a hacer, pues, basificar, ¿no?, la actividad física. Entonces, regresamos al Día del Desafío para participar en todo el mundo con mayor número de población activada. Exactamente, sobre eso íbamos a preguntar, ¿qué tanto número de personas espera que puedan entrar en esta activación física? Ok, en esta activación física que va a ser el día 23 de agosto del lanzamiento, estamos planeando, nosotros queremos que sean muchísimos, ¿no? Pero bueno, con la convocatoria que tenemos ahorita, estamos planeando que lleguen entre 500 y 800 personas. Entre activación física laboral, activación física escolar, que es con los niños, tu zona 30M y algunas instituciones públicas y privadas que hemos estado invitando. Hace eso comentábamos que este es un programa muy parecido a Ponte al 100, ¿verdad? Ok, el Ponte al 100 nos dio resultados, pero se hizo un reconocimiento ahí de lo que era el programa y que realmente qué resultado nos daba. Entonces, aquí se implementa la estrategia de 30M para complementar el programa de Ponte al 100, porque únicamente las mediciones pues sí nos servían, porque a la gente le dábamos una prescripción personalizada de qué ejercicios debería hacer. Dependiendo las necesidades que tenga. Exactamente. Y una cuestión alimenticia, entonces le damos por ahí una dieta, ¿no? Pero ahora también vamos a darles la actividad física en sí. Les vamos a decir aquí, ¿tú vives dónde? San Martín. Sale. En San Martín va a haber un promotor de activación física que va a estar de tal hora a tal hora. Ahí puedes ir. Y nos van a hacer un estudio previo, por ejemplo, nos van a pesar y ese tipo de cosas. Aquí se les va a preguntar su talla, la estatura y vamos a ocupar las básculas que tenemos, que son básculas de bioimpedancia, para que podamos saber el peso y el porcentaje de grasa del cuerpo. Y bueno, entre otras cuestiones ahí, vamos a checar presión, vamos a checar el oxígeno y vamos a hacer la prueba de cruznavet de resistencia. Ajá, mira, ¿qué tal? Pues muy interesante. Y así, ¿no? Ahí no aplica que lleven faja, chicos. Así es, ahí está la invitación, público querido. El 23 de agosto, que es domingo a las 9 de la mañana, así es que tenemos que ponernos todas las pilas y llegar muy motivados para esta activación masiva. Así es, pues nosotros decimos que cómo estábamos, antes era al 100, ahorita estamos en movimiento. Muy bien, ahí está, chicos. Bueno, pues ahí está tremenda oportunidad, Pablo, para pues invitar nosotros mismos, correr la voz y poder participar en este gran evento, que será este 23 de agosto en punto de las 9 de la mañana en el Paseo Juárez y Llano, ¿es correcto? Así es, están invitados. Bueno, ahí está una vez más la invitación, por favor, para que asistan cada uno de nosotros a este gran evento. Ok, invitados ustedes aquí, el personal que está atrás de las cámaras, los chicos que nos acompañaron, la población en general. De hecho es como un pequeño piedrazo. No, tampoco. No lo saben personal, chicos. Pero bueno, ahí nos pueden apoyar como monitores, ¿no? Para que hagan los ejercicios y la gente sepa cómo se hacen. Muy bien, claro. Pues así será. Muchísimas gracias, licenciada. Es un placer que haya estado en este gran programa. A ustedes que me invitaron. Gracias a ti, licenciada. Un gusto. Bueno, pues continuamos con nuestra información deportiva y bueno, para todos ustedes, el Invictor y Super Líder del Ascenso MX, o sea, el equipo Aleví Ríquez de Oaxaca, viaja a Chiapas para enfrentar precisamente a Jaguares en la Copa Corona MX. Acompáñenos. Aleví Ríquez de Oaxaca busca seguir invicto en todas las competiciones cuando la noche de este miércoles visiten a los Jaguares de Chiapas en el Estadio Víctor Manuel Reina de la capital chiapaneca. El equipo dirigido por Ricardo Rayas llega motivado a este encuentro, después de obtener una importante victoria como visitante en contra de Mineros de Zacatecas. Con este triunfo, se colocan como superlíderes de la Liga de Ascenso MX y mantienen su etiqueta como único equipo invicto en la Liga de Plata. El equipo oaxaqueño buscará los tres puntos que lo acerquen a la calificación para la fase final del torneo copero. Actualmente, Aleví Ríquez es líder del Grupo 3 de la Copa MX con cinco puntos, producto de una victoria, un empate y un punto extra. Los actuales líderes del Ascenso cuentan con una amplia nómina para enfrentar el Ascenso y la Copa, por lo que el entrenador Ricardo Rayas ha dividido en dos grupos a su plantel, uno para enfrentar la Liga y otro para la Copa, y hasta el momento ha obtenido excelentes resultados. Caguares de Chiapas viene de ser goleado en la Liga Bancomer MX por cuatro goles a uno por los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, y en la Copa Corona MX solo ha obtenido tres puntos y tiene un partido pendiente. Después de afrontar su compromiso copero, el equipo oaxaqueño regresará a la ciudad de Oaxaca a preparar su próximo partido de la Liga de Ascenso, en el que el próximo sábado 22 de agosto recibirán a los rayos del Necaxa, segundos en la tabla general y que le vienen pisando los talones a la escuadra oaxaqueña. Con información de Alfredo Canseco para MBM Deportes. Y porque sabemos que todo nuestro público querido tiene una muy buena voluntad y muy buen corazón, invitamos a que usted visite las instalaciones del Teletón Abierto, el CRIT Oaxaca, de verdad cuando usted llegue no se va a arrepentir, sobre todo cuando usted vea toda la labor que se hace dentro del Teletón. Así es que lo invitamos a que conozca las instalaciones del CRIT Teletón Abierto o puede usted comunicarse al 502-1100. Chicos, que vaya la gente y vamos nosotros también. ¿Alguna vez han visitado el CRIT? Háganlo, es una tremenda oportunidad de lunes a viernes. Ahí está la información para todos ustedes, pero ¿qué les parece si nos vamos a nuestro corte? Y después del corte... Continuamos con más de MBM Deportes. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal? Soy Ale González, Guerreros de Oaxaca, Jardinero Central. Los invito a que nos veas en MBM Deportes. MBM Deportes.